Hola, ¿cómo están? Yo soy Pris y el día de hoy les traigo un video de un paquete que me mandó Influenster. Es una compañía donde te mandan cosas para probar y esta vez me mandaron unos esmaltes, así es que déjenme les muestro. Son de la Formula X de Sephora. Estos son muy buenos esmaltes, se supone que son gel y que pueden durar al parecer unos 10 días. Y esto fue lo que me mandaron. Mandaron básicamente lo que es el sistema de esta línea de esmaltes. Básicamente son cuatro pasos a los cuales tienes que aplicar para que te dure este esmalte unos 10 días. Y la verdad yo he probado varios esmaltes de gel. Unos sí han funcionado, otros no mucho y hay muchos que son muy económicos y funcionan muy bien. Bien, este está entre medio de los que he probado. Creo que el sistema es un poco caro para más o menos los productos que yo uso por lo regular. Bueno, este sistema al parecer es el Excel. Se supone que son cuatro pasos para tener unas uñas de esmalte de gel. Y este es perfecto porque venía con este librito donde dice más o menos cómo es que tienes que aplicarte todo y qué hace cada uno. Básicamente el primer paso es limpiar las uñas. Claro que tienes que asegurarte de quitarte el esmalte antes de pintarte las uñas. Y una vez que hayas hecho eso te pones la primera parte que es este, es el cleanse. Básicamente a mí se me figura que es como acetona en este vasito donde le puedes más o menos quitar toda la suciedad. O todo el aceite o alguna otra cosa que haya quedado en tu uña. Básicamente la limpia. Así es que este es el paso número uno. Después de eso pones el paso número dos que es el base coat. Es este antes de aplicar tu esmalte. Y después de eso pones tu esmalte que viene siendo este que me mandaron. Este color está súper lindo. Es el color TGIF. Este es un color perfecto para el verano pero también un poco neutral. Se ve muy 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 bonito. Aquí les voy a poner una foto de cómo me quedaron. Cuando terminé de ponerme todos los cuatro pasos. Es que este es el tercer paso que te pones el color. Y este es el paso final que básicamente es el top coat y te da brillo a tus uñas. La verdad es un sistema muy fácil de usar. A pesar de que son muchos pasos, la verdad a mí me funcionó muy bien. La primera vez que me lo puse me duró aproximadamente unos seis o siete días más o menos. sin que se me dañaran las uñas. Obviamente el lado derecho se me dañaba más rápido que el lado izquierdo. Y por no regular el lado izquierdo casi estaba intacto. Así es que me gustó mucho mucho eso. Y la verdad tienen varios colores. Hasta hay tamaño pequeño para empezar a probar el sistema. Y así no tienes que invertir. Creo que cuesta como 48 dólares. Más o menos. No más de 50 dólares cuesta este kit del tamaño grande. Y claro que hay un tamaño un poco más pequeño que puedes comprar. Y así puedes probarlo y decidir si te gusta. Y hay otros colores más pequeños también que este. Así es que puedes comprarlos como en sete tres o cuatro. De diferentes colores para probarlos. Y la verdad a mí sí me gustó. Creo que es un producto muy bueno. Tiene una variedad de colores muy muy buena. Así es que les recomiendo y prueben estos. Yo ya había probado estos esmaltes. Más no había probado todo el sistema junto. Tengo otros colores que ya los había comprado antes. Porque yo había oído muchas cosas muy buenas de este producto de Sephora. Así es que les recomiendo y pasen a probarlo. Les digo que hay un kit más chiquito. Donde puedes probarlo a ver si te funciona. La verdad es una opción súper buena para no gastar a cada rato. A ir a que te hagan tus uñas. Y este es un sistema muy fácil de aplicar la verdad. Y más que nada lo que me sorprendió muchísimo. Y la verdad es una de mis cosas favoritas. Que la verdad pienso comprar. Es este para después de quitarte el esmalte de gel. Me ha tocado que otros esmaltes la verdad se tardan muchísimo en quitarse. He probado muchas cosas para quitarme el esmalte. Pero nada como esto. Esto está perfecto. Porque aquí les voy a poner que tan rápido se quita. O sea era impresionante. Por lo regular antes duraba entre 2 a 5 minutos. Depende que esmalte usaba. Para quitarme todo el esmalte de mis uñas. Y la verdad este súper rápido. Creo que en menos de 30 segundos te quitas el esmalte de las dos manos. Es increíble la verdad. Este vale mucho la pena. Así es que les recomiendo y busquen este. Es el Formula X Delete All. Que es padrísimo. Básicamente metes todos tus dedos a la vez para quitar el esmalte. Y simplemente mueves de lado a lado. Y se quita súper súper rápido. Así es que súper impresionada con esto. Se los recomiendo. Si no quieren durar un chorro quitándose el esmalte. Este no sé cómo funcione con algún otro esmalte. Pero la verdad es buenísimo. Me imagino que funciona igual. Así es que espero y les haya gustado este video. Si les gusta este tipo de videos. No olviden de dejarme un comentario y darle like. Y muchas gracias a Influenster por mandarme estos productos. Para hacer una reseña para todas ustedes. Así es que muchas gracias por ver este video. No olviden que tenemos video nuevo cada semana. Así es que suscríbanse para no perderse de ningún otro video. Y nos vemos muy pronto. Bye. Chau.